Fue capturado por la policía un hombre de 46 años de edad quien pretendía ingresar 10.000 dosis de marihuana al municipio de San Alberto Cesar bajo la modalidad de ocultamiento cuando conducía una motocicleta. Un hombre de 46 años de edad quien conducía una motocicleta que cubría la ruta Honda San Martín Cesar en la cual transportaba bajo la modalidad de ocultamiento al interior del asiento y empaque extra amarrado en la parte trasera de la motocicleta varios paquetes plásticos que contenían el estupefaciente. Las autoridades al verificar sus datos le encontraron antecedentes judiciales por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes en el año 2012. Cabe anotar que este sujeto presenta anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes en el año 2012. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, porte, tráfico de estupefacientes donde un juez de la República le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. La policía invita a la comunidad a denunciar este tipo de hechos en la línea antidrogas 167.